Muchas gracias, Presidenta. Y muy brevemente, debatimos el dictamen de comisión sobre la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal para eliminar de éste la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas discapaces, tal y como contempla el párrafo segundo de su artículo 156. Señorías, nuestro voto, el del Grupo Parlamentario Vasco, será favorable a esta modificación y no solo para ser de este modo congruentes con lo que ya votamos en ponencia y en comisión legislativa, sino, y esto sí que es realmente importante, para promover la dignidad de la persona en sí misma considerada, al margen de su condición, situación o circunstancias personales. Porque, señorías, como todos ustedes, todos ustedes, todas ustedes compartirán, la dignidad de la persona es el derecho fundamental más relevante, pues de él derivan todos los demás. Y también votaremos a favor de esta modificación del Código Penal, porque de esta manera se promueve la igualdad real de las personas con discapacidad respecto al resto y, por ello, su mejor inclusión social. Y en otro orden de valores, también votaremos a favor de la modificación de este artículo 156 del Código Penal, para adecuar nuestra legislación a los tratados internacionales suscritos, para cumplir los compromisos adquiridos y las recomendaciones de los organismos que los tutelan, como les, en el caso que nos ocupa, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención de Nueva York en España. Y voy finalizando, presidenta, instándonos a todos a seguir dando pasos en la dirección correcta, cuyo hito inmediato lo tendremos con el debate sobre el proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y confiando que sabremos alcanzar el más amplio consenso, igual al menos al que hemos logrado en la modificación del que hoy culminamos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Legarda.